Vecinos de la colonia Forjadores en la ciudad capital recibieron este miércoles la jornada de basura por alimentos, con la cual se beneficiaron más de 300 familias, quienes desde temprana hora hicieron fila para cambiar desechos reciclables por betobonos y canjearlos por artículos de la canasta básica. Entre ciclos, carritos o a mano, las familias de esta colonia respondieron al llamado de reciclar su basura, con lo que contribuyen a la limpieza de su colonia, calles, parques y viviendas, pero que a la vez les permite obtener alimentos de calidad para sus familias. Asimismo, este espacio sirvió para recibir consultas médicas en la detención de sus niveles de azúcar. Yo lo veo muy bien, la verdad, porque yo tengo dos niñas, y es que mi esposo a veces sale de viaje, y aquí nos deja nuestro gasto, pero a veces no nos alcanza, es muy buena ayuda que nos dan a nosotros por cambiar nuestras cosas para que nos den los alimentos. Porque nos afecta a nosotros por los mosquitos y con los niños, es muy peligroso. Porque nos ayuda mucho a la familia y a los niños. Salud, porque así evita uno los mosquitos, enfermedades, pues unos envases plásticos. Así está limpia la ciudad de tanta basura, y nos ayuda económicamente. Pues así todos ponemos un granito de arena para que la ciudad esté limpia, y que pues ojalá y se siga incrementando más y más, para que sigamos adelante, y qué bueno que, pues yo digo que es una buena opción, la verdad, porque sí, si nosotros caminamos a lugares donde casi no pasa la gente, vemos cuánta basura hay, y hay, o sea, la necesidad de que se limpie la ciudad por muchas, muchas cosas, pues también de que las botellas, por ejemplo, que hay en casa, pues es un buen hábito para que así también se vaya erradicando lo que es el dengue. Es buena idea, es buena idea también, y le pedimos gracias al gobernador que también colabora con nosotros, para la basura y todo, y así se puede hacer limpieza en todas las calles y todo, porque solamente así se puede limpiar, y si no, no, se limpia. También está bueno, sí, porque nos hace falta, en vez de los centavos, uno no es nada completo para comprar lo que necesita uno, pues ya aquí pues lo consigue uno. Y además sirve para limpiar las cosas de su hogar. Sí, 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 sacar todo lo que no sirve, ya, así es, sí. Este programa implementado por el gobernador del estado, Roberto Borges, se ha llevado a cabo con éxito en los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Bacalar y en Otompe Blanco, donde ha tenido una gran respuesta por parte de la gente.